porque a todos creo que le da eso pero no sé si después cuando le das compartir ¿qué te dice? el mío comparte ahora compartió el de Cristian el mío también me da la opción de compartir bueno vamos a hacer con Cristian entonces te voy a pedir Cristian que te voy a pedir por favor que abras tu archivo y vamos a retomar un poco creo que nosotros nos quedamos en la parte fórmulas todavía si me pueden confirmar ahí las chicas si fórmula si los muchachos tuvieron la clase anterior fórmula era dale vamos a abrir nomás hasta ¿hasta qué parte llegamos a completar nosotros Andrea o Milagros? si mal no recuerdo profe era hasta la parte de que juntábamos los apellidos dale entonces si me pueden confirmar también creo que hasta ahí fue la parte de operadores la parte de operadores que estaban en Lila los que estaban en Lila eran los que correspondían a operadores de texto y esos operadores de texto Cristian vos no llegaste a hacer el ejercicio de unir palabras ¿verdad? no 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 profe no llegué a seguir yo la clase pasada yo no llegué a seguir casi pues estaba más con llamadas y otras cosas tranquilo entonces lo que quiero hacer es viste que ahí vos tenés por ejemplo en esa celda está tu nombre y debajo tu apellido si nosotros lo que hicimos fue compartir no es compartir es unir la las celdas que están separadas en una sola y lo que hicimos fue mediante una fórmula quiero que te pongas ahí al lado de tu nombre en esa celda vacía y vas a unir vos empezando la fórmula ya sea con más o con es igual escribí nomás uno de esos operadores y ahora selecciona tu nombre primero si luego dijimos que teníamos que escribir una opción de pero antes de de hacer eso quiero para recapitular para los que no estuvieron presentes el tema de la unión se hace con el símbolo de ampersand ampersand es esa y comercial que suele escribirse con shift 6 creo que es puedes probar un poco si con shift 6 de tu teclado corte y no de tu teclado numérico eso era y ahora seleccionada la celda que le contiene a tu apellido entonces en ese momento al darle enter vos vas a ver que están unidos ahora en una sola celda tu nombre y tu apellido pero lo tradicional es que yo quiera incorporarle ahí o un espacio si es que empecé con mi nombre o una coma y un espacio si es que empecé con mi apellido porque en realidad vos pudiste haber empezado también seleccionando tu apellido primero a tu nombre digamos entonces en este caso como empezamos a propósito así la idea es ponerle un espacio entonces ese espacio se carga vamos a tener que entrar en tu fórmula otra vez con F2 con doble clic bien y ahí para entender después del ampersand vamos a tener que escribir una comilla doble y la comilla doble se escribe con shift 2 el 2 del teclado where do you write ¿sí? y después de la comilla doble vamos a poner un espacio ya y después del espacio otra comilla doble shift 2 otra vez ya espera que ¿ya le pusiste la comilla doble? sí bueno después de la comilla doble de vuelta un ampersand shift 6 listo y ahí podemos darle enter a la la unión de vuelta del no se fue el internet pero en el medio tiene que haber un espacio ahora ¿me escuchan? no se me escuchó entrecortado se me escuchó entrecortado bueno pues ahora yo estoy viendo ahí por la pinta retomé la señal y estoy viendo que ya salió el espacio en el medio del nombre y del apellido ¿verdad? sí bueno entonces hasta acá usamos la comilla doble el ampersand como operadores de texto entonces siempre que usemos bien en nuestras fórmulas estos dos operadores vamos a tener como resultado un resultado de texto que de hecho es lo que estamos viendo ahora después está el ¿cómo se llama? el numeral que en realidad el numeral ya se va a usar pero con un con una función de texto por eso no le mostré primero el numeral ahora la pregunta es recordar a Milagro no sé si ya le escuché hablar o no pero recuerdan si ya usamos la función texto en la clase anterior por si acaso Alma Andrea perdón un texto no recuerdo la función texto bueno entonces quiere decir que no usamos todavía no pasa nada bueno debajo de tu nombre Cristian quiero que escriba como si fuese una fórmula es igual o más pero después vas a escribir la palabra texto no importa si hay minúscula mayúscula ahí por ejemplo vamos a ver que abajo sale una lista de las coincidencias con ese texto que estás escribiendo para poder utilizar de ahí digamos una función la función que vamos a usar se llama texto entonces vamos a hacerle doble clic a texto o presionar la tecla tabulador y ahí sale ya escrito enteramente el nombre de la función en mayúscula y también sale digamos un paréntesis debajo el rótulo me muestra cuáles son los argumentos que vamos a tener que cargar para que esta información salga de forma correcta ahora bien texto es una función de texto valga la redundancia que me va a dar la posibilidad de ver resultados de número en texto enseguida vamos a entender eso que es lo que necesita él ahora cargar él me pide ahora un argumento llamado valor ese argumento llamado valor quiero que sea ese número 12500,25 que está ahí debajo de ese 2000 rojo o encima del nombre de Christian entonces vamos a seleccionar esa celda y al seleccionar ese vamos a dejarle que sea nuestro valor sale la referencia de la celda pero para pasarme al siguiente argumento en el rótulo de abajo muestra luego un separador de punto y coma entonces voy a escribir punto y coma y ahora el formato que yo voy a querer que aparezca va a ser el siguiente vamos quiero que me sigas otra vez Christian porque te voy a decir en qué orden vas a escribir los operadores vamos a volver a escribir la comilla doble shift 2 después del shift 2 vamos a escribir el símbolo de dólar shift 4 tiene que ser después del símbolo de dólar vas a dejarle un espacio y vas a escribir numeral numeral se escriben normalmente o shift 3 o al gr3 ese ya va a depender de tu teclado ¿se escribió el numeral? sí señor dale después vas a escribir un punto punto normal y dos veces más numeral o sea numeral listo bien después viene un cero número cero sí ahora le vas a poner una coma que es separador de decimal y otra vez dos ceros ya por último un shift 2 que es comilla doble ¿verdad? sí y ahora cerramos el paréntesis para entender nosotros le estamos pidiendo la función texto que el dato que estamos tomando en la celda de 19 se convierta en un formato numérico de moneda vamos a darle enter ahora y vamos a ver si convirtió o no convirtió ¿por qué digo eso? porque habrá veces donde ese valor no se muestra como tiene que ser por el tema de los separadores de miles que pueden ser decimales y no punto y los decimales que son punto y no coma por ejemplo ¿verdad? si fuese ese el caso entonces podría arrojarnos un error pero como verán ahora se visualiza que ese número que está cargado en la celda de 19 aparece ahora con un ¿cómo se llama eso? con un símbolo de moneda pero acá lo que quiero que entiendan es lo siguiente ese número que se visualiza no corresponde a un número con formato de número sino con formato de texto ¿y para qué es lo que yo quiero hacer eso? porque va a haber veces en donde yo voy a querer mediante una función convertir un dato y va a haber veces que yo voy a querer convertir un dato mediante un formato de celda no más quiero que noten que esa alineación de ese resultado está alineado a la izquierda no está alineado a la derecha no está en el centro y cuando Excel alinea un dato de texto casi siempre es a la izquierda de hecho quiero que miren cualquier celda que tenga texto van a ver que casi todo está alineado siempre a la izquierda un dato que tenga número casi siempre está alineado a la derecha y ahora nomás nosotros no tenemos ningún valor lógico pero quiero que te vayas un poco ahí en esa celda al lado de 2000 rojo o sea es 18 escribe un poco falso ahí quiero que escriba y arriba escribí verdadero solamente para poder verificar que cuando él entiende que los resultados son lógicos los lógicos se alinean en el centro él nomás ya asume que esas dos palabras son respuestas lógicas por lo tanto eso es lo que él toma y alinea automáticamente al centro por más que ustedes no le hayan alineado digamos a ninguno de estos datos entonces son cosas que van a ir moviéndose o van a ir pasando en la medida que nosotros vayamos viendo los resultados de esos datos siempre que fuesen cargas manuales o que fuesen resultados de fórmulas por ejemplo bien un cambio más que le vamos a hacer quería nomás mostrarles que el numeral era un operador de texto y se utiliza nomás dentro de una función y no en una fórmula así simple como fue la unión del nombre con el apellido por ejemplo quiero que ahora vuelvas a entrar en esa fórmula de la unión de texto la función texto y ahora vamos a borrar lo que hay dentro de la comilla doble entonces quiero que borremos todo lo que está dentro de la comilla doble y vamos a poner lo siguiente supónganse que ese 12500 es una celda que contiene fecha pero ahora mismo yo veo un número en esa celda ¿cómo puedo hacer para que esa celda con número se visualice como fecha? quiero que ahora escribas las letras D las letras D serían para que aparezcan el número de días de esa celda en este caso dos veces D muy bien vas a poner ahora la barra invertida SHIFT7 ahora viene el mes muy bien barra invertida otra vez y ahora y ahí vamos a ver si es que tu máquina está configurada para que sea A de año o Y de año pero en inglés ponele nomás dos veces A y dale Enter y vamos a mirar al darle Enter tendríamos que ver que salen los datos del año ¿qué fecha dice? 23 de 22 de marzo del 34 bueno otra cosa más andate un poco un ratito a esa celda que le contiene a 12.525 y ahora quiero que ahí escriba la fecha de hoy se puede o control octubre 2020 fecha o te sale como número está apareciendo ahí señal hola 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 la señal esa fecha de hoy salió como número no salió como fecha ¿me están escuchando? sí bueno quiero que entiendan no sé si les llegué a decir que en la programación de Excel las fechas van como número registrado no como fecha así como conocemos entonces la fecha 1 de Excel es el 1 de enero de 1900 entonces a lo que voy no me hagas si en esa celda lila donde escribimos ahora la fecha escribimos 1 quiero que noten que esa celda formulada me tiene que dar 1 de enero de 1900 o barra 00 si es que escribiste solamente 2A vamos a probar un poco entonces lo que ahora quiero que haga es que en esa fórmula te vaya y le escribas 4A adentro de la comilla doble en vez de 2A porque si le escribís 4A te van a salir los años con 4 dígitos y ahí estamos viendo justamente ese tema de la fecha de Excel como número por eso es lo que cuando nosotros ponemos fecha y el formato está como número no nos sale la fecha de hoy sino no nos sale un número pero que es lo que es el número son cantidad de días que hay desde la fecha 1 que es el 1 de enero de 1900 hasta hoy por eso salía un 44 mil y piquito y en la otra celda que teníamos nosotros la visualización de la fecha salía la fecha de hoy me están siguiendo hola hola escuchamos bueno bueno entonces con esto nosotros terminamos básicamente los operadores te escucho entrecortado hola se escucha entrecortado es de texto por último que en realidad los operadores son de referencia hola 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 me escucha ahí viene la señal no se entiende se escucha entrecortado ahora ahora porque me estoy moviendo estoy en vehículo por eso no bueno pero si me escuchan bien me avisan y continúo yo explicando ahora bueno vamos a a ver ahora cómo funcionan los operadores de referencia estos operadores de referencia son los tres que están en naranja quiero que noten nomás que hay uno que es dos puntos otro que es punto y coma y otro que es el símbolo de dólar nosotros ya habíamos visto en el ejercicio de referencias cómo funciona el símbolo de dólar para las celdas referencias se acuerdan de eso ahora o no nos acordamos no me acuerdo así tal cual pero si bueno vamos a revisar un poco algo si es que hicimos van a estar los datos en esa celda H 19 parece que H19 andate un ratito H19 donde hay un 6500 debajo de un 1 entra un poco ahí un ratito doble clic o F2 bueno atiendan que nosotros habíamos hecho el ejercicio de referencia en ese lugar ¿por qué? porque nosotros habíamos explicado o habíamos visto en ese ejercicio que si nosotros referenciábamos las celdas y no le poníamos los símbolos de dólar al copiar esas celdas se movían entonces vimos que habían cuatro tipos de referencia las que no tenían el símbolo de dólar las que tienen dos símbolos de dólar y las que tienen un solo símbolo de dólar que pueden ser dos otra vez ¿sí? entonces estoy repasando nomás con ustedes por si acaso no hayamos estado en esa clase ¿sí? entonces habíamos visto que los cuatro tipos de referencia podían cambiar el resultado de una fórmula cuando yo copio esa fórmula a otra celda entonces esta celda que estamos viendo vemos que en el color azul que es el uno que está arriba le pone el dólar delante del número de fila 18 y no delante de la letra H que es la columna y el rojo tiene el dólar delante de la letra que es la columna y no del número de fila 19 que es la fila ¿me están pasillendo? sí bueno entonces por el efecto de dejar con símbolos de dólar en la fila y el otro en la columna cuando se copia esa fórmula para abajo de hecho quiero que vuelva a hacer ese copiado por favor Cristian dale nomás enter y quiero que arrastres o que copies hacia abajo bueno en el momento de copiar para abajo y evidente van a salir los mismos resultados pero si estaban las celdas vacías de abajo de 6500 esos resultados iban a ser los que iban a verse y que es lo que muestra esa fórmula que los valores siempre están multiplicando con uno si vos entras en todas las cuatro celdas esta que copiaste y te vas viendo los colores de celda siempre los colores de celda van a ser los que están en la columna verde y en la fila amarilla puedes probar nomás enter f2 enter f2 enter f2 o te vas entrando en cada una de las celdas y vas a ir viendo que los valores se están pintando siempre en esa fila y en esa columna ahora cuando seleccionas los datos de 6500 hasta 280 de esa columna que arrastraste o que copiaste quiero que ahora arrastres hacia tu derecha dos columnas debajo del 10 y debajo del 100 en amarillo entonces en ese momento vamos a ver que también el copiado hizo que siempre se mantenga en la columna verde aquella que está en color creo que era azul y que se mantenga en la fila roja aquella que está en la en la línea amarilla habrá que entrar nomás en esas celdas para poder justamente verificar eso ahí entonces vemos que el azul se copió hacia la derecha y que el rojo no se movió por el hecho de tener el símbolo de dólar delante de la letra G que es la columna que le contiene a ese valor 6500 en verde y también si me voy uno más a la derecha voy a ver que se siguió moviendo el azul pero no se movió el rojo entonces ¿qué es lo que hace el símbolo de dólar? el símbolo de dólar lo que hace es decirle a Excel qué parte de la fórmula se va a quedar constante en el momento de copiar por eso cuando yo copio algunas celdas se mueven y otras celdas se quedan quietas por el efecto de decir qué columna qué columna se va a quedar constante y qué fila se va a quedar constante entonces esa es una de las opciones por las cuales nosotros usamos los símbolos de referencia no se preocupen que este ejercicio vamos a volver a retomar nosotros más adelante pero lo que ahora sí me interesa es que vean cuáles son los otros operadores de referencia entonces quiero que volvamos a ver un poco debajo de esa fecha 1 de enero de 1900 Christian ahí en 22 donde está la celda vacía y ahora quiero que ahí insertemos una sumatoria Ana de Poco ha insertado una sumatoria el botón autosuma entonces y quiero que selecciones a ver desde la celda el botón autosuma está allá a la derecha arriba ese clica allí el inserta nomás ya la suma pero él te pide que vos selecciones los datos y entonces quiero que te vayas a seleccionar desde aquel 200 azul que está allá en D6 hasta el a ver hasta el 1 en lila es verdad que ese es el 20 más arriba todavía hay un 200 1 2 ahí ese desde ahí hasta el 1 lila eso era dale enter y quiero que se entienda que acá en la función suma él me señala dos celdas nomás de todas las que seleccionaste la primera que es la de 200 si quiere volver a darle F2 a ese para mirar y la última que es el 1 y las demás que estaban en el medio no aparecen en esa referencia sino directamente el dos puntos lo que hizo fue darle a entender a Excel que el rango desde la celda de origen y la celda de destino son los datos que también están seleccionados dentro de la de la función para que me dé la operación suma que es lo que está está haciendo digamos esa función que ahora vemos en la fórmula entonces ese operador dos puntos es muy importante de entender cuando nosotros necesitamos usar funciones que tengan en cuenta a varias celdas al mismo tiempo y que se encuentren solamente en el medio de una celda de inicio y una celda de fin para entender que son las otras celdas también las que van a estar seleccionándose me están copiando bien bueno dale enter ahí por favor quiero que vuelvas a insertar una autosuma ahí pero ahora en vez de ponerle ese dos puntos vas a ponerle un punto y coma quiero que vuelvas a seleccionar desde el 200 hasta el 1 pero ahora ese dos puntos vas a reemplazar por un punto y coma y vamos a mirar que ocurre en el momento de ponerle punto y coma él entiende que ya no son todas las celdas que están desde la celda de inicio hasta la celda final sino que son solamente las que figuran en la función las que se van a usar para sumar por eso el resultado tendría que ser diferente de hecho que el de arriba es no sé 6 millones y piquito y el de abajo es solamente 201 creo que tiene que quedar así el resultado bueno dicho eso con eso terminamos de ver los operadores de referencia entonces hasta acá lo que estamos haciendo es un repaso de todos los operadores que se usan en fórmulas que ustedes van a poder ver en alguna planilla que no hicieron ustedes o que ustedes tengan que hacer para poder básicamente conocer los resultados que estos operadores van a estar dando cuando usen en sus fórmulas estamos hasta acá si bueno seguimos que vamos a hacer ahora allá arriba en la fórmula en la columna fórmula miento en la columna funciones en la columna f hay unos cuantos datos eso quiero que seleccione y vamos a borrar un ratito por favor cristiano eso borremos bueno que es lo que tenemos a la derecha a la derecha tenemos los nombres de los de las funciones más utilizadas a nivel mundial al diálogo ahí arriba a la izquierda de Juan colombre cinco creo que es ahí quiero que escribas suma por favor cristiano debajo de nombre al lado de esa celda vacía donde vos estás escribí nomás suma o sea va a quedar suma como texto nomás ahí y son los nombres de las funciones que vamos a usar nomás o sea desde suma hasta todos los nombres que están ahí en esa columna son los nombres de las funciones que vamos a usar nosotros y que vamos a insertar ahí en la columna funciones que está vacía ahora mismo entonces quiero que te pongas a la izquierda de suma y ahí vas a volver a entrar en el botón de autosuma pero acá lo que vamos a hacer es algo diferente ese botón de autosuma que nosotros solemos usar siempre está en inicio y a la derecha ahí cerca del del botón de ordenar y filtrar ahora quiero usar de otro lado donde lo que también está el botón de autosuma está en la cinta opciones con la pestaña fórmulas andate un poco por favor hasta fórmulas vamos a ver que en fórmulas a la izquierda también hay un botón de autosuma que tiene los mismos datos que tiene el otro botón entonces ahí quiero que le hagamos clic nomás al botón de autosuma tiene que volver a insertar la función suma y vamos a ir a seleccionar los mismos valores que hace rato seleccionamos desde 200 hasta el 1 a propósito ¿sí? bien vamos a darle enter nos tiene que dar la misma información que nos dio la celda que ya seleccionaba esa información 6 millones 500 y piquito bueno ¿qué vamos a hacer ahora? debajo de ese número sumado vamos a insertar otra función pero desde el botón suma es decir vamos a ponernos ahí al lado de promedio a la izquierda de promedio y ahora nos vamos a entrar en el botón de autosuma pero en la flechita que tiene al lado y la flechita que tiene al lado nos muestra otras funciones ya esta función es a lo que yo me refiero con que son las más utilizadas en Excel en este caso vamos a seleccionar promedio al seleccionar promedio se inserta la función promedio pero voy a ir a seleccionar los mismos datos que hace rato seleccioné cuando sumé es decir de 200 hasta 1 eso enter la idea es ver ahora el promedio de todos esos datos bueno acá también viene digamos un sector muy utilizado por los usuarios de Excel que es quiero que por favor te vaya Cristian a seleccionar otra vez desde el 200 hasta el 1 y en ese momento vamos a pegar un golpe de vista allá abajo en el sector de la barra de estado donde sale el promedio la suma el máximo el mínimo ya va a depender de si ustedes tienen configurado o no ese sector ¿cómo se configura? sobre cualquiera de los datos que están visibles ahí quiero que le hagamos un clic derecho el hacer un clic derecho tiene que salir una lista de todas las opciones que están habilitadas están tildadas y las que no están habilitadas no están tildadas entonces quiero que noten nomás que en el medio hacia abajo donde aparece promedio recuento hay otro y se llaman recuento numérico mínima máxima quiero que tilde todito eso también para que eso también se vea cuando nosotros hagamos selecciones de celdas en nuestra hoja al hacer la tilde de todo eso y nos salgamos de esa lista puede salir nomás hacia la izquierda afuera de esa lista hace un clic y la información de lo que seleccionamos en pantalla se va a ver ahí abajo mayor cantidad de datos útiles ¿sí? entonces vemos que aparece la sumatoria el mínimo el máximo y evidentemente el promedio que también nosotros estamos verificando nomás entonces ese sector que tengo ahí abajo me sirve para hacer un control cruzado de los datos que yo estoy usando para las funciones al menos estas funciones que estamos insertando ahora que son suma y promedio entonces verifiquen nomás que la suma es la misma que nosotros estamos viendo ahí al lado de suma y al lado de promedio es el promedio si me salen los mismos datos entonces estamos en lo correcto me faltó mostrarles algo hace rato ¿cómo podemos hacer? bueno después nomás les voy a mostrar eso en otro ejercicio no se preocupen que me voy a acordar bueno vayamos ahora abajo del promedio que insertamos es decir a la izquierda de máximo esa va a ser la función que ahora vamos a usar pero siempre del botón de autosuma entonces cliquen en el botón de autosuma en este caso se va a llamar max seleccionamos los mismos valores que hicimos del promedio y de la suma que ahora vamos a ver que él me arroja de todos los seleccionados el valor más alto ¿sí? por eso tendría que estar el 6500 en ese momento ¿sí? y lo mismo va a ser la función de abajo la función mínimo que en realidad está abreviado con min seleccionamos de vuelta todos los datos desde 200 hasta y ahí tendríamos que ver que el valor más bajo es el 1 ¿sí? y eso es lo que está visible bueno me faltó una función y quiero que hagamos a ver un poco debajo del mínimo dice redondear redondear entero a esas dos quiero que le bajes uno más es decir quiero que selecciones las dos funciones esas y vas a copiar uno abajo copia y pega uno abajo nomás es decir se va a duplicar redondear pero no importa porque los otros mayúsculas minúsculas eso vamos a usar en otro lugar ahí eso y redondear en vez de redondear quiero que escribas contar contar nomás escribí ahí y enseguida vamos a entender qué es lo que es bueno a la izquierda de contar quiero que vuelva a entrar en el botón de autosuma y hubo una función que no usamos nosotros que se llama y vamos a ver nomás cómo sale contar número entramos en contar número un ratito al darle clic en contar número él inserta una función que se llama contar por eso te pedí que escribas a la derecha contar y lo que vamos a hacer es volver a seleccionar los mismos datos desde 200 hasta 1 y dale enter en ese momento vamos a ver que él que hizo lo que hizo fue contó cuántas celdas son las que nosotros estuvimos seleccionando una prueba más que quiero hacer por favor hasta acá es seleccionar los datos desde 200 hasta el 1 y vamos a comparar nuestra barra de estado con los datos que hasta acá estuvimos usando las funciones de la flechita autosuma entonces ahí tiene que aparecer la suma tiene que ser la misma suma que aparece ahí abajo el promedio también tiene que ser el mismo vayan controlando a ver si salen los mismos datos el máximo tiene que ser el mismo el mínimo tiene que ser el mismo y hay dos recuentos en la barra de estado hay un recuento a secas hay un recuento numérico ojo que los dos me dan el mismo recuento de contar pero qué diferencia hay entre contar y otra función que enseguida le voy a pedir escribir a propósito quiero que a ver en vez del 1 te vayas y escribas una letra cristian entonces te pone ahí y escriba una letra más cualquiera ya le enter quiero que notes que ahora esa función contar si bien está seleccionando esa celda donde acabaste de escribir una letra ya no le cuenta a ese a ese carácter ¿por qué? porque contar solamente cuenta celdas donde hay número no donde hay letra entonces esa sería una diferencia con otra función que te voy a pedir ahora que escriba quiero que vuelva a seleccionar redondear y entero y copiarle y pegarle uno abajo otra vez porque ahora debajo de contar quiero que escriban la función contará así igual que lo que escribiste ahí pero va a ser contar y una a a la derecha ¿cómo querés que baje eso? no y copiarlo a redondear y entero volverla a copiar y uno debajo pegar eso y ahora en vez de redondear escribí contar a contar a eso y a la izquierda va a ser esa la función que vamos a escribir pero esa función contar a ya no está dentro de la función la más utilizada y en el botón de autosuma entonces vas a tener que escribir como si fuese una función escrita más o es igual contará contará y vas a volver a seleccionar los mismos valores que seleccionaste hasta acá en todos lados desde el 200 hasta la a ahora ya no está mal uno eso dale cerra el paréntesis y dale enter bueno para entender quiero que noten que uno cuenta 13 y otro cuenta 14 la función contar solamente cuenta celdas con números la función contará cuenta celdas no vacías eso que quiere decir que no importa si tiene número o tiene texto solamente no tiene que estar vacía para que cuente como podemos corroborar eso andate un poco a la celda donde escribiste la a y borra esa a y déjale vacía a la celda en ese momento contar y contará tiene que ser 13 en los dos lugares se verifica eso entonces contar a es una función que cuenta celdas no vacías y contar es una función que cuenta celdas con números eso es lo que básicamente estamos viendo con esa a ahí en la celda donde hace rato estaba el 1 si volve a poner el 1 ahí tiene que volver a hacer lo mismo número en contar y contará van a ser los 2 14 por llamarla de alguna forma pero solo para verificar quiero que ahora selecciones la celda desde 200 hasta la celda vacía que está ahora y vamos a mirar nuestra barra de estado si miro mi barra de estado ahí abajo voy a ver que mi recuento dice 13 y mi recuento numérico también dice 13 por el efecto o por el hecho de tener la celda vacía pero si volvés a escribir la letra A en esa celda vacía y volvés a seleccionar ahora voy a tener otra vez diferencia entre recuento numérico y recuento uno va a decir 13 y otro va a decir 14 14 dice recuento que es lo mismo que contar número no miento recuento numérico lo que va a decir 14 perdón 13 que es lo mismo que la función contará la función contar en realidad y recuento solo a secas dice 14 que es lo mismo que la función contará con eso básicamente resumo este tema de las funciones más utilizadas que ahora vos tenés ahí está bien tu hora ¿verdad Cristian? sí señor bueno tenemos unos minutos todavía quiero hacer ahora algo diferente hasta acá estuvimos viendo en un primer momento los operadores en un segundo momento las funciones más utilizadas que están en el botón de autosuma pero lo que ahora quiero hacer usar esa columna la columna H la columna H tiene nombre ¿sí? y esos nombres ya están digamos utilizando las funciones que están en la columna y en adelante bueno quiero que seleccione desde I ¿cuánto es? I6 hasta a ver K 16 parece que o 17 esas tres columnas quiero que seleccione sin los encabezados y vas a darle vas a suprimir ¿sí? hasta ahí hasta ahí dale suprimir porque ahora lo que vamos a hacer es vamos a usar funciones de texto ¿ustedes suelen usar Word por si acaso? un poco sí las chicas más Excel sí también profe pero muy básico yo sé bueno en Word por ejemplo si ustedes escriben un nombre en minúscula completamente seleccionan ese nombre que está todito en minúscula hay un botón que sirve para cambiar automáticamente ese texto a todo mayúscula o a todo como nombre propio en Excel no existe ese botón en Excel para poder hacer ese cambio de lo que escribieron en minúscula a todo mayúscula o como nombre propio hay funciones y estas son las funciones que nosotros vamos a usar por eso a propósito esa columna de nombres que se llama cliente que está en la columna H está escrito como la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula tanto para el nombre como para el apellido bueno ¿qué es lo que va a ser la función mayús que es el nombre de la función por eso debajo del nombre mayús que es I no ¿cuánto es? I6 quiero que escribas como una fórmula Cristian va a empezar con más o con S igual y vas a escribir así como está en el título mayuso esa función es una función de texto y solamente tiene un argumento él necesita solamente el texto que se va a convertir a mayúscula y quiero que ahí señales la celda de al lado la de Juan Colomino que es el nombre que está escrito en esa celda ahora al cerrar el paréntesis y darle enter lo que vamos a ver es que ese nombre ahora está visible enteramente en mayúscula quiero que ahora copiemos esa celda hacia abajo o podemos hacerle doble clic nomás en el esquinero inferior derecho si le hacemos doble clic vamos a hacer el copiado rápido o el copiado inteligente y lo que va a hacer es va a traerme la columna de la izquierda convertida a mayúscula todos los caracteres ¿se está visualizando eso? bueno esa entonces es la función de texto mayús que convierte cualquier cadena de texto en mayúscula todo su carácter de la misma forma va a funcionar minúscula entonces al lado vamos a insertar o sea más o es igual escribimos minús que el nombre de la función de texto que hace lo mismo pero inversamente vamos a ver ahora todo el nombre convertido a minúscula podemos seleccionar la columna cliente o podemos seleccionar la columna mayúscula no importa ya eso porque va a ser el mismo efecto digamos entonces al hacer el doble clic otra vez para que copie la función en toda la columna toda la columna va a contener ahora los mismos nombres de la lista pero en minúscula no sé se puede usar para cuando no se diga a lo mejor cuando entra a trabajar la gente ahí en la empresa y tiene que gestionarse un correo electrónico normalmente los nombres de las personas en correo electrónico es todo minúscula ahora entonces no sé suponga nomás que entran de una así 20 personas entonces el usuario el que va a generar la dirección de correo puede poner nomás el nombre y apellido puede poner un punto en el medio y le cambia enteramente a minúscula y ahí ya tiene la parte que va a quedar delante de la arroba por ejemplo para los correos electrónicos no sé le doy nomás una idea de en qué momento podríamos querer usar esta función digamos bueno nom propio es la misma cosa vamos a cargar como si fuese una fórmula más o es igual nom propio así se llama la función que va a convertir la cadena de texto como nombre propio es decir nombre propio fue en castellano o en español cuando nos enseñaban digamos en la escuela nos decían que sí o sí el nombre propio es la primera letra de mayúscula entonces eso es lo que va a hacer al darle la selección de cualquiera de los nombres ya sea minúscula mayúscula o el primero que estaba en cliente vamos a ver que al darle enter cuando cerramos el paréntesis vamos a ver que la información sale la primera letra de cada nombre de cada apellido como estaba lo originalmente escrito digamos entonces darle doble clic en esa primera celda se va a copiar en toda la columna y ahí vamos a ver que toda la cantidad de nombres está de esa manera entonces están pudiendo seguir lo que está haciendo Cristian Enrique Andrea si profe si profe bueno esta es una pregunta si por favor yo estoy estirando hacia abajo o sea para copiar seleccione y estiro hacia abajo ok hay otra manera si la otra manera de hacerle doble clic nomás en el en el esquinero inferior derecho quiero que notes que la celda activa siempre tiene ese esquinero un cuadradito ahí verdad entonces siempre que te posicione en ese cuadradito exactamente en ese cuadradito y le das doble clic rápido él va a tener en cuenta los datos que están correlativos en tu columna izquierda y va a generar la copia de esa fórmula o de esa función en este caso hasta la última celda correlativa en esa columna o en la columna izquierda para llamarla de alguna forma entonces esa sería una opción diferente entonces en realidad hay tres opciones diferentes selecciono la columna le doy copiar selecciono las celdas vacías de abajo y le doy enter o control B esa sería otra opción también ahora las que hicimos recién la de estirar o la de hacer doble clic serían alternativas para que se visualice lo mismo ¿sí? entonces cualquiera de esas opciones me dieron el mismo resultado ¿estamos hasta ahí? ¿sí? Sí sí, sí estamos bueno espérenme que voy a mirar qué hora más tiene Cristian y 45 bueno tenemos todavía 45, 49 Cristian tú ahora 49 49 bueno 10 minutitos a la derecha hay una columna de fechas ¿sí? y a la derecha de esa columna otra vez hay varias columnas uno dice año otro dice mes otro dice día después no sé si dice hora minuto segundo no sé si dice eso ¿no? no hasta ahora por lo menos bueno quiero que seleccione la columna año hasta ahora vamos a seleccionar todo eso vamos a borrar otra vez por favor Cristian eso vamos a borrar porque lo que vamos a hacer ahora es la separación de los datos de una celda de fecha normalmente la celda de fecha contiene el día el mes el año y a veces cuando el formato de esa celda está como inclusive se puede ver hora minuto y segundo si es que yo tengo configurado para ver así entonces lo que sí tenemos ahora es visible hasta hora y minuto inclusive la hora y el minuto está en formato hola ¿qué me va a hacer la extracción de la fecha? hola hola ah bueno bueno hasta donde me escucharon profe hasta la parte que mencionaste que ahí se ve con letra y número o sea 12 AM ah perfecto bueno lo que lo que seguí diciendo fue que esa función que vamos a usar ahora son funciones de fecha y las funciones de fecha se usan con datos de fecha en este caso el año que es el nombre de la función es diferente a la función mayús que ya está en una categoría diferente la mayús minús y non propios están en la categoría de texto y esta año mes día son funciones que están digamos con una categoría de fecha bueno pero fuera de eso si nos ponemos debajo de año un ratito la celda vacía quiero que ahora ahí escribamos como si fuese una función en este caso va a ser más o es igual año así se llama la función y como verán cuando le dan doble clic él me pide solamente una celda que en este caso dice número de serie el número de serie para mí sería cualquier celda que tenga datos de fecha en este caso es la celda de al lado si señalamos la celda de al lado que le contiene a la fecha 28 de octubre del 2020 12 am de todo eso él me va a extraer solamente el año si cerramos el paréntesis y le damos enter vamos a ver que él me extrajo el año 2020 en realidad en allá más abajo hay otro año 2021 por ejemplo si hacemos doble clic otra vez en el puntero inferior derecho para hacer el copiado rápido ojo que siempre ustedes pueden hacer o el arrastre o el doble clic o el copiar pegar como quieran ahí sería interesante entender lo siguiente para todas las celdas que tienen fecha él extrae correctamente el año pero miren qué sucede en esa celda que está vacía no hay ninguna fecha ya en la celda L17 pero él igual extrajo lo que para él es el año de esa celda y ojo que en la celda que está vacía la él entiende que el dato es cero y el dato de una fecha cero es y eso también quiero corroborar con ustedes cristian quiero que te vayas en esa celda de hace rato en D19 donde estaba el 1 donde le pusimos la letra A que estaba en lila quiero que ahí te vaya otra vez a ponerle el número 1 solamente esa celda y quiero que le ponga el número 1 y cuando le pones el 1 sale la fecha 1 de enero de 1900 allá debajo de tu nombre y tu apellido en la celda 21 ¿por qué te pedí que le pongas el 1? para verificar nomás que la fecha 1 de Excel es 1 de enero de 1900 pero ¿qué pasa si le pones cero a esa celda? ponerle poco cero quiero que noten que si bien ya no es una fecha correcta porque no existe un día cero él muestra igual cero de enero de 1900 entonces para entender nomás una celda que está vacía él supone que el dato que tiene la celda vacía es cero y el dato del año de la celda vacía es 1900 por eso casi siempre que nosotros estemos extrayendo un año y la celda esté vacía vamos a ver ese resultado de 1900 para que ustedes entiendan nomás les explico esto ¿se está entendiendo? sí, profesor bueno, fantástico ¿qué hacemos ahora? al lado de año vamos a escribir así también como una función pero hasta acá estuvimos escribiendo todo quiero más que entiendan lo siguiente si miras arriba Criten en tu cita de opciones puede estar en la pestaña fórmula y está bien que estemos en la pestaña fórmula ¿por qué? porque en fórmula ahí abajo dice el grupo de botones biblioteca de funciones y la biblioteca de funciones tiene varios libritos de color quiero ver cuál es el librito que trae la función de categoría fecha el libro rojo dice fecha y hora si entramos en ese libro rojo que dice fecha y hora vamos a ver que ahí está la función año que ya usamos recién pero quiero ver con ustedes cómo si uso de esta categoría selecciono la función mes andamos a buscar la mes un poco más abajo tiene que estar esa barra de desplazamiento de la derecha puede usar para bajar eso y ahí está mes si yo selecciono desde ahí al darle clic en mes en vez de mostrarme como fórmula él me va a mostrar con el panel de argumentos y el panel de argumentos también me da la chance de seleccionar la celda que le contiene la fecha quiero que ahí en esa en esa cajita blanca te vaya y le selecciona la fecha que seleccionamos hace rato en año que era L5 esa celda no una celda nomás una celda eso ¿por qué? porque de esa celda nomás nosotros vamos a extraer el mes de esa celda nada más que eso dale enter o clic en el botoncito rojo y ahí dale aceptar y en ese momento él te está extrayendo el mes de esa celda en este caso dice 10 que es octubre si hacemos doble clic otra vez vamos a ver que se van a empezar a extraer todos los meses de las demás celdas ¿sí? entonces y ojo que solamente extrae el mes por lo tanto si está en número se va a entender bien lo que no va a estar bien que el dato de mes se vea otra vez como fecha por ejemplo porque si se ve como fecha ya va a ser otro dato y va a ser incorrecto ver un número de mes como una fecha otra vez ¿sí? bien siguiente la función día le mostré nomás que si insertamos nosotros con el asistente de funciones hay que hacer otra cosa que no sea escribir en este caso en este caso vamos a escribir realidad doble clic seleccionamos la celda se cierra el paréntesis le damos enter y me saca la fecha o el día de hoy doble clic para ver toda la columna y estamos viendo nomás lo que ya mencionamos hace rato para aquellos aquellas celdas no vacías extrae exactamente el día que corresponde cada fecha y para las celdas vacías así como mes extrajo el mes uno para la celda vacía digamos que sería cero y para el día extrajo el día cero por eso las que tienen celdas vacías si miramos digamos de atrás hacia adelante es el cero de enero de 1900 para las celdas no vacías son digamos la fecha que corresponde justo la primera fecha es la fecha de hoy por eso sería el 28 de octubre del 2020 la que estamos viendo como tiene hora minuto inclusive también hay una función llamada hora entonces va a ser más o es igual hora y seleccionamos la celda que contiene a la fecha y hora cerramos el paréntesis le damos enter y lo que vamos a ver es siempre que esté en formato de hora y ojo que dice cero ¿sí? ¿por qué dice cero? porque justo el de la primera es 12 a.m y 12 a.m está en formato de 12 horas mientras que la extracción de la hora se da en formato 24 horas quiero que se fijen por ejemplo a ver quiero que se fijen por ejemplo en esa que dice por ejemplo 9.36 p.m la antepenúltima dice 21 en el resultado de hora y en la celda como tal dice 9.36 ¿sí? entonces por eso para entender nomás la celda está en formato de 12 horas pero la extracción de la hora se da en formato 24 horas cuando es un número ¿se entiende? sí bueno vamos a dejar hasta acá por favor por hoy porque ahora empiezo un curso con otra persona les agradezco y les pido mil disculpas por la demora de hacerlo con el teléfono estaba nomás por la calle lastimosamente la siguiente ya vamos a hacer en la computadora y va a ser más cómodo para ustedes quedamos así nos vemos gracias chau chau chau